Amigos, este es lo que es la familia aquí participando, aquí Fer está demostrándonos lo que es la terapia del caballo. A ver Fer, enséñanos cómo le das para atrás. Vean nada más aquí este extraordinario jinete aquí en la Huasteca, cómo jala el caballo, lo que es la terapia del caballo. Este buen amigo viene también entusiasta aquí a participar en lo que es la cabalgata de las Huastecas. Pues un gusto verlo, cómo trabaja aquí la rienda, cómo nos hace una exhibición. Vean nada más, este es lo que es un jinete en la Huasteca, este es lo que hace el caballo por los muchachos, por la gente, por el entusiasmo de trabajar y de salir adelante. No hay enfermedad que detenga cuando un caballo nos acompaña, no hay enfermedad que nos impida hacer las cosas cuando hay un caballo en medio. Y aquí nos está demostrando él lo que es la habilidad que tiene para manejar el caballo. Un saludo acá desde Tempoal, Veracruz. Un saludo mi hermano. Amigos desde Naranjos, Veracruz, nos acompaña la familia Robles, entusiastas ellos. Realmente pues traen unos caballazos, el buen Manuel, vean nomás el caballo que trae, es un alazán de la familia Robles que dignifica a los cuacos de aquí de la zona. Ellos vienen desde Naranjos, su papá, como ven, realmente también con un caballazo colorado. ¿Y qué los trae por aquí? Como siempre, qué entusiasmo de la familia Juárez. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Pues aquí apoyando a los de Tempoal. Apoyando a la gente de Tempoal. Oye, mi estimado, pues qué gusto verte por aquí. Si nos das tu nombre y los datos para que vengan y te comen semen de estos sementales. Pues aquí estamos, ingeniero Guillermo Robles Zavala, ingeniero de Tempoal, pero radicando de Naranjos. Ahí estamos a su orden. Pues muy bien, mi buen amigo Guillermo, pues con su señora y con el Manolo participando. Manolo, verdaderamente bien contentos, aquí está la familia de Naranjos y Tempoal unidos. Lo que hacen las cabalgatas, ¿no? Seguramente ustedes se conocieron en alguna cabalgata, ¿no? No, no precisamente, pero... Andaba cabalgando este señor, andaba por Naranjos, andaba de jinetón por allá y entonces conoció a esta guapísima mujer de Naranjos. Y, pues, se convocaron una familia muy, muy entusiasta, muy bonita con Manolo. Algunas hijas por ahí, ¿no? Maribel. Maribel, que no vino. Maribel y Memo Junior. Y Memo Junior, sí. Son nuevamente dos hijos, pero hoy no vino su hija. Ella es la familia Juárez de allá de Naranjos, Veracruz. Pues realmente gracias, amigos. Este es lo que hace la unión aquí en las huastecas y con buenos amigos. Aquí estamos en Ranchos de hoy. Saludos. Los niños que participan aquí, este sí, está chiquito, de verdad. ¿Cómo te llamas, hijo? Mi nombre. ¿Cómo se llama? Jaime. Jaime. Jaime, ¿qué edad tienes, hijo? ¿Cuántos años tienes? Cuatro años, díle. ¿Cuántos años tienes? Cuatro años. Se apela con la cámara, pero tiene cuatro años. Este es el más chico de los cabalgantes y aquí, ¿qué edad tiene? Un año. Y es esta preciosura de huercos aquí en Tempual, Veracruz.